9, 10, 12, 12, 13 Entró al partidor... ennial eclipse a enterar... colonia Para tirarle los gosos. Llegamos, champera. Ingresa el último. Cuéntate. Partieron. En la delantera, por fuera, bailando sola. Segundo, corre Calato. Comienzan a girar la curva. Siguen la delantera bailando sola. Van a entrar a tierra derecha. Segundo, trucos y cuentos. Tercero, corre Calato. En la cuarta ubicación queda más abierto Black Code. Por los palos en la delantera, trucos y cuentos. En los 400. Segundo, por el centro. Bailando sola y por fuera Black Code. Por el sexto pasó al primer lugar. Flying Donna. Segundo queda por fuera Black Code. 200 metros finales. Flying Donna. Dos cuerpos fácil. Flying Donna. En el segundo lugar Black Code. Tercero, suico, lo dio. Su último metro. Gana Flying Donna fácilmente a Black Code. Tercero, lo dio. Cuarto, suico. Tardíamente, Bederdan. En el quinto, por fuera. Colonito. Sexta ubicación, Steven Ford Record. Séptima, bailando sola. Octavo, truco, cincuento. Noveno, corre Calato. Decimos, Cahuin. Último lugar para el representante. A Indian Humor. Y ese Flying Donna. Quien se impone. La hija de Flying en esta, la séptima carrera. Número uno en cancha para el corral de Wilfredo Mancilla. La seda del Chevalex. Número uno en esta séptima carrera. Esperamos el orden oficial. Séptima carrera, primero al uno, Flying Donna. Segundo, el cinco, Black Cove. Tercero, el once, El Odioso. Cuarto, el cuatro, Bederdan. Quinto, el doce, Colonito. Ganada por tres cuerpos. El tercero a dos cuerpos, un cuarto. El cuarto, un cuerpo. El tiempo, cincuenta y siete segundos, tres centésimas. El segundo, elafinero. Tiene un buen juicio. El tercero a dos cuerpos, el tercero a dos cuerpos, el tercero a dos cuerpos. Bailando sola Segundo corre Calato Comienzan a girar la curva Sigue la delantera bailando sola Van a entrar a tierra derecha Segundo trucos y cuentos Tercero corre Calato En la cuarta ubicación Queda más abierto Black Code Por los palos En la delantera trucos y cuentos En los 400 Segundo por el centro Bailando sola y por fuera Black Code Por el sexto pasó al primer lugar Flying Donna Segundo queda por fuera Black Code 200 metros finales Flying Donna Dos cuerpos fácil Flying Donna En el segundo lugar Black Code Tercero 5 Lodioso, último metro gana Flying Donna Fácilmente a Black Code Tercero Lodioso, cuarto 5 tardíamente Benderdán, en el quinto por fuera Colonito Sexta ubicación Steven Ford Record Sexta va bailando solo Octavo truco secuestro Noveno corre Calato Décimo Cawin Último lugar para el representante A Indian Humor